Es tan difícil entender y saber decir que basta Cuando alguien te hiere el corazón Es tan difícil reconocer que no eres para mí Dar un paso al lado y decirte adiós Ah, quizás podría disminular Que nunca me amaste y que fue un sueño Un cruel sueño, por favor Ah, cómo poder fingir una voz Desearte un buen viaje, pues sin ti Todo en mí estará mejor Continuando con esta canción Diría que el destino es un acierto tan incierto De que yo no puedo escapar No te quiero perder Más yo te puedo proteger Pensar mentiras, perdonarlas Y dejar todo atrás Y quizás podría disimular Que nunca me amaste y que fue un sueño Un cruel sueño, por favor Ah, cómo poder fingir una voz Y desearte un buen viaje, pues sin ti Todo en mí estará mejor Si estoy en tu camino, no es casualidad Si caigo al infinito, no es fragilidad Si solo tú me dieras Si solo tú me dieras Un momento de amor No hay amor No hay amor No hay amor Amor Jamás jamás de ti por mí no hubo amor Amor